Este año se vienen desde el Club Universal. Freddy López, Lilian y Patricia Silva son los directores y directoras del conjunto. Fernando de Moraes es el director escénico y arreglador coral. Raúl Castro, Marcel Quiroglian, Jever Tiburón Martínez son los letristas junto a Ernesto Torres con aportes de Patricia y de Fabián Silva. Y Ernesto Torres es el director artístico del conjunto. Estimado público del Teatro de Verano, vienen a buscar un lugar en el Carnaval 2023, la categoría Murgas. Señoras y señores, canta Aracalacana. La llamarada de su pueblo ha vuelto a la Calacana. Tiemblan los cimientos del tablado, resurge desde el pasado, la murga de los canillas. Suena la tormenta en el oeste, cuando el ámpago celeste, su profundo grito brilla. Es la de cartusa y de pianito, la que transforma ese grito en denuncia y en reclamo. Es la que no afloja, la que sigue despertando corazones desde la raba al amargo. No pide permiso, ni se calla, canta, baila, ronca y talla, su exponente es rebeldía. Sabes que con ella no es tu tía, se le para frente al pueblo y le sirve de muralla. Regresa de la muerte sonriendo, encarando un nuevo tiempo sin falta. Regresa de la guerra, sin falta y bien soberana, voz del socavón de los infiernos. Llamarada de su pueblo, llamarada de su pueblo, de su pueblo llamarada. Ha vuelto, ha vuelto, volvió. Ha vuelto a la Calacana. Volvió la morga con la emoción de siempre a dejar la voz del pueblo en otro carnaval. Canta la bruta que todo el mundo sepa, que aunque parezca no es una burga más. Y los hombres son por el paso del ser, un grado en besos que nunca morirán. Son equimistas del cielo y del infierno, por tantos que se fueron cantando su verdad. Casi un siglo cada febrero, fuimos forjando este sentimiento, como una estrella fugaz del tiempo. Fiel compañera de tus recuerdos, un pie descalzo y otro en sandalías, huella de barro en la nostalgia. Fiel compañeros en un disfraz. Con su voz secular, hoy pretende dejar, con un coro murguero cada frase en su lugar. Ilusión popular, ilusión popular, que jamás cambiará. Hoy la voz de mi gente vuelve a hacerse escuchar. Con alegría revivir con nuestro pueblo, cada batalla que logramos resistir. Si casi un siglo no cayó nuestras gargantas, hoy renacemos y volvemos a cumplir. Una noche de arrabajo, yo soy su nombre. Y al chobac, un farol casi en penumbra, la leyenda más extraña de una burga, que pudiera concebir el carnaval. Todo el pueblo la llamó la compañera, fuimos cómplices de sueños postergados. Fiel compañeros, gladiadores de la noche más oscura, a dar lucha otra vez en carnaval. Ha vuelto a la acá, un vendaval de multiverso se desata. Fiel compañera, que a su pueblo va a acompañar. La buena tierra para mucho más. Ha vuelto a la acá, un vendaval de multiverso se desata. Fiel compañera, que a su pueblo va a acompañar. En la buena y en la mala mucho más. La buena tierra para mucho más. La buena tierra para mucho más. La buena tierra para mucho más. Ilusionistas hoy les vengo a mostrar. Con la mente a volar sin pensar. Con los ojos mirar lo que quizás no está discernir ilusión a verdad. Cuando hay juegos y trucos y atentos ilusos, la función puede comenzar. No se muevan de ahí, les voy a presentar lo que nadie podrá imaginar. Ilusionistas hoy, y yo estoy acá. Distraer en la visión, miren para acá, van a disfrutar. Borromadas son, mediante el que dan. Magia, ilusión, visión singular, comiencen a actuar. La palabra es la llave que abrirá las puertas de la magia. A través de la palabra los ilusionistas lograremos engañar a la gente. ¡Ah! ¿Como los políticos? No, 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 no. No es como los políticos. No, no, no. Lo que nosotros hacemos es ganarnos la vida generando la distracción para engañar a la gente. ¡Opa! ¿Como los políticos? No, 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 no. Lo que estoy tratando de explicar, ayudante, es que nosotros somos artistas, que hemos estudiado, que nos hemos formado para hacerte creer algo que no es. Como los políticos. Así que, en fin, yo lo que quiero presentarles ahora es la ilusión. Pará, pará, pará. ¿Te puedo hacer un chistecito de ilusión y magia? Sí, estamos en el tiempo. ¿Cómo termina un mago después de comer? No tengo idea. ¿Y más gordito? No, pará, pará, pará. Te tiro otro, te tiro otro, te tiro otro, te tiro otro. Mira, primera escena, fideos con tuco. Segunda escena, oh, 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 desaparecieron. No hay fideos con tuco. Tercera escena, oh, 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 aparecen los fideos con tuco. ¿Cómo se llama la película? No tengo idea. Fideos con truco. Bueno, cortemos con la pavada, por favor. Este me lo dijo el chileno que lo haga, yo no tengo nada que ver. Basta, 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 basta. Ay, la ilusión de la pará. Ahora sí, antes de todo, para que empiece la función, queremos que todo el público, a la cuenta de tres, diga con nosotros, Aracadabra. Es muy fácil. Uno, dos, tres. Opa, son buenos. Aracadabra, 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 Aracadabra. Con este truco de morga gozarán. ¡La Bruta! Aracadabra, que la morga traiga la palabra. Aracadabra, Aracadabra, con este truco de morga gozarán. Aracadabra. Reforma jubilatoria, se discute en todos lados, sobre la edad de retiro. Cada uno va opinando, si siguen ese camino. La verdad que me da bronca, me jubilo a los ochenta, con una pata lejonca. Aracadabra, que la morga traiga la palabra. Aracadabra, con este truco de morga gozarán. Que no subían la nafta, prometieron en campaña. Iban como veinte aumentos, parece que nos engañan. La nafta no es tan grave, no me quema la cabeza. Me calienta que subieron el cogollo y la cerveza. Aracadabra, que la morga traiga la palabra. Aracadabra, con este truco de morga gozarán. La inseguridad avanza, y el minito blanco pilló. Bapositos y en la esquina, se comió un carnadorillo. Justito ayer me llevaron el bolso en la billetera. Para que se pase el bolso, si volvieron las carteras. Aracadabra, que la morga traiga la palabra. Aracadabra, con este truco de morga gozarán. Defendiendo represores, Cabildo abierto ha propuesto. Que se vayan a su casa, los viejitos que están presos. Que son los que vos es cierto, ancianitos represores. Que se juzgan en la cárcel, asesinos violadores. Aracadabra, que la morga traiga la palabra. Aracadabra, con este truco de morga gozarán. A mi el gobierno me encanta, apoya en forma sincera. A todos los machas solo, que apoya tabacalera. A sus amigos del campo, dándoles un buen soporte. Aracadabra, con este truco de morga gozarán. Ablandaron las medidas de lucha contra el tabaco. Aludiendo al contrabando, sabiendo que es todo opaco. El cigarrillo es muy malo, pero el verdadero infierno. Enfumarse cinco años al cuquito y su gobierno. Enfumarse cinco años. ¡A sus amigos! ¡A sus amigos! ¡A sus amigos! Explicito en su gobierno para cadubrar. Una nueva ilusión nos espera. Es la hora de los escapistas. Opa, mi tío es escapista. Me muero. No sabía que tenías ilusionistas en la familia. No, no, no es escapista. Es más, tenía una empresa de harina Un día se tomó un avión, no lo vimos más Pero... ¿Era buena la harina? La harina era buena, te quedaba la cara así Bien, 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 veo que estamos para la pavada Yo no sé capista de los que hablo Son esos que logran desatarse De sus ataduras Así como también, ¿por qué no? Exponer a otros para que tengan que hacerlo O intentarlo, no sé Silencio Hagan silencio Esa murga busca poder escapar Antes de llegar hasta el fondo del mar Silencio Guarden silencio Lo que algunos sienten está de cabeza Otros creen que ya no hay más problemas Silencio Hagan silencio Un montón de gente se mueve constante Se acude en el aire Aunque la situación Acude al silencio Para salvarnos hay que hablar Lo que se cree No hay más que hablar Todo lo que se ve Parece al derecho Pero estamos al revés Y colgados De cabeza estamos colgados Todo se ve al revés colgados Como docente después del recorte Se quedan colgados 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 Como debuta hace año Colgados Como a las cinco en el bondi Colgados Como niños acusando Novenos en la nueva reforma Colgados Colgados Y pegados Como computi, biti, pegados Como formoles al timbre Pegados Como que ver el wiki portado Se quedan pegados 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 Como Bianchi A Twitter Pegados Como bandero A la coima Pegados Como abonado En el pedre Ucho Se quedan pegados 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 Y pegados Como manini Al fuero Pegados Como saltor Y al lleno Colgados Como el wifi Que tiene el vecino No estamos Colgados 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 Como botos A tal vez Pegados Como blancos Al campo Pegados Como apoyo A las ollas De barrio Quedaron pegados Pegados Y pegados Como custodio Del cookie Pegados Como bauti En tus manos Colgados Como puñal Colgados El gobierno Se queda pegados Pegados En resumen Seguimos colgados Viendo el mundo Al revés Colgados Aunque da pa' que este gobierno Nos siga dejando Colgados Colgados Y pegados El mundo del revés Colgado De un sinfín De sueños Inconclusos Y esperanzas De seguir El mundo Del revés Incómodo Va y ven Escapista Sin sentido De un abismo De un abismo Que no ven Voltando sin razón Motivo al corazón Cautivo de una noche Que perdimos el control Despierta la ilusión Girado estás O girado estoy Se confunde mi sentido Pero a la derecha Jamás estoy El tiempo del revés Se escapa ya sin mí Ventijos de un momento Que me impulsan a vivir Cadenas del ayer Difícil de soltar Que abren mi rebeldía Tan sarcástica y brutal Me paro frente a vos Me explota el corazón Rompo mis caderas Sumerjo de tu amor Descuelvo mi ilusión de pie Y viéndote a los ojos estoy Ningún condicionante Me va a apartar de vos Bueno, muchísimas gracias Queridos amigos Queridos públicos Siempre es una bendición Pisar Este querido Ramón Collazo Vamos a dejar con la bajadita Que hemos armado para ustedes Ojalá nos podamos ver Próximamente Ojalá podamos compartir El carnaval Ojalá sigan llenando Este escenario Y todos los escenarios De nuestro glorioso carnaval Muchas gracias Y volveré A darte mi ilusión Fiel a tu voz Mi estrella Mi utopía Compañera De tu amor Y tú sabrás Que nuestro canto Eterno Jamás tendrá Un final Y partiré Queriendo Te encontrar Desvelando La lona Entre nostalgia Que despiertan Regresar Y volverá Despierto Diez cabrosa A cantarte Una vez más Y volveré A darte mi ilusión Fiel a toda Mi estrella Mi utopía Compañera De tu amor Y tú sabrás Y tú sabrás Que nuestro canto Eterno Jamás tendrá Un final Y partiré Queriendo Te encontrar Develando A la lona Entre nostalgia Que despiertan Regresar Y volverá Despierta Tu vieja A cantarte una vez más A la calacana A la calacana Por corados Al camión En FM Latina Y volveré Y volveré A darte mi ilusión Fiel a toda Mi estrella Mi utopía Compañera De tu amor Y tú sabrás Que nuestro canto Eterno Jamás tendrá Un final Y partirá Que el viejo De verdad Develando La lona Entre nostalgia Que despiertan Regresar Y volverá Despierto Vieja A cantarte Una vez más Y volveré La batea Por delante De los micros Tras la seña De Fernando De Moraes El coro De La Bruta De Ara Calacana Comienza a descender Del escenario Del teatro De Ramón Collazo Poniéndole punto final A esta etapa Número 6 En una preciosa Noche de viernes 18 de noviembre Del 2022 Buscando un lugar En febrero Del 2023 Al laura de Brito Y el pasaje De Ara Calacana Y Ara Calacana Evidentemente Es una murga Que sabe dar Pruebas de admisión Que tiene claro Cómo armar Un espectáculo Para que funcione Y le permita Fluir Y digamos Dejar una buena sensación En lo que es Una prueba de admisión Es una murga Que Intenta Por algún lado Tener vuelo Desde algunos planteos Pero que después Que después cae En eso Que es Ara Calacana Básicamente Linealidad Cuestiones directas Frontalidad Por ahí dice En su espectáculo Que se pone de frente Un poco Un poco con su popurrí Que con un hilo conductor Por allí Habla de los ilusionistas Habla de los escapistas Sin ahondar demasiado A mí por ejemplo Me hubiese gustado Mucho más Que se extendiera En la parte De los ilusionistas Porque tenía Por allí Una idea buena De esa cuestión De poner la atención De un lado Para tomar decisiones Por otro Y tiene mucho que ver Con algo que Nos está pasando Y vemos habitualmente En la política Actual de nuestro país Y uno pensó Que podía darle Más vuelo Hacia eso En la medida Que pasa El espectáculo Se va tornando A esa cuestión retórica Que suele tener Ara Calacana Y que es efectiva Y claramente Lo fue en la jornada De hoy Eduardo Rigó Dice lo suyo Bueno Araca Es un pesado De esos de verdad Eh ¿Qué pasa? Esta es otra Araca Es una Es una remake De Araca Una renovación Si mirás el cuadro Te das cuenta Que Que de aquellos Este Aracalacaneros Viejos Los teníamos cerca Mirándolo Está la cara de la plantilla Mira derecho Está el memo Y Mónica Abajo de la cabina De Corazos del Camión Abajo Abajo está José Dorta Pero digo Indudablemente ¿Qué pasa? Araca conserva Como decía Ana Hay un momento Que vuelve Por sus Por sus fueros Y se Se convierte en Araca Yo particularmente Me pasó una cosa Sentí que Que Lo que hicieron En el espectáculo Es mostrar Pequeños segmentos Ninguno de esos segmentos Terminó de consolidarse Como para saber Por dónde Cómo Eh Son pequeños segmentos Nos mostraron Esos escapistas Nos mostraron Esto Aquello Pero no terminaron De Hacer un desarrollo Y un proceso Eh Sinceramente La Murga No canto mal Tiene ese Conserva ese juego De 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 atacar a la gente Desde Desde esa frontalidad No sólo De 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 Sobre 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 Los Micrófonos Y sobre Pero yo Particularmente Tengo que decir Lo que me pareció Que la 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 actuación Se me Se me Se me Fue Perdiendo Un poco A medida De que Me pareció Que arrancó Muy bien Que arrancó Bien 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 Y después Sentí Como una Pequeña Llanura Y ahí Quedó Seguramente Un poco Lo que decía Ana Y lo que Estábamos Hablando Es Al hacer Segmentos Chicos No termina De consolidarse Una Una idea Global Que a vos Te termine Diciendo Ah es por Acá La gente Se prendió Indudablemente Convengamos Caracas Es una de las Murgas Esas Señeras Que todos Alguna vez Llevamos En el corazón Por todo Lo que ha hecho Por carnaval Está bien La bajada Estuvo bien Está en ese Borbollón A estudios De lo que pueda Suceder A la expectativa Nicolás Dice Lo suyo Tras la bruta Yo creo Yo creo Que es un Espectáculo Aceptable Que tiene Mérito Suficiente Como para Poder Estar En carnaval Hay que ver Si después Dan los cupos Cuando A ver Obviamente Que el puntaje Se pone Ahora Pero lo que Quiero decir Es si después Es una Es una De las Selectas O no A mi Me pasa Algo Con este Espectáculo Que es que Si bien Comparto Con Eduardo Que se me Fue cayendo A lo largo Conforme Avanzaba La actuación No me queda Tanto claro Si es que Yo no pude Engancharme O si es que No tenía La murga Demasiada claridad Y hacia donde Quería llevar El espectáculo Por lo que Mostraron hoy No hay Una claridad De una Hacia donde De donde Va a terminar Estas cosas Que decía Anita De nos Anuncian Ilusionistas Pero que En definitiva No se Despliegan Está bien Uno puede Pensar Hace la Asociación Política Inmediata Y dice Bueno Eso quizá Puede ser Algo que Se esté Guardando Para más Adelante A mi Me parece Que igual Arrancó Muy bien La murga Que el Mensaje Ese Confrontativo Esa Estética Interpelante Que en Definitiva Nos desafía A nosotros Del lado Del público Hace Que nos Metamos Para dentro De su Espectáculo Yo Yo dividí El saludo Como en dos En un momento Pensé que terminó Pero Creo que a todos Nos pasó lo mismo Ah Porque yo dije Es la Así como ayer Dije Es el saludo Más largo De la historia Dije Ahora tenemos El más corto Porque hay dos minutos Clavados Pero no Después vino Toda una referencia Yo me lo anoté Como un auto homenaje Tenemos mucho Para decir De Araca Pero creo que Redondeando Hablamos de Un buen espectáculo Que está A merced De lo que Hagan las que Vienen Lo mucho Que hay Para decir Será la vuelta De la pausa Momento De la reseña Como le gusta Natalia Que le mandamos Un abrazo Grande En dos panes